Gracias. 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 Gracias a sus comentarios y preguntas. Y finalmente yo voy a hacer un cierre pequeño, según lo que tengamos de tiempo. Bueno, la Máster Patricia Olívar-Bosa es Feminista, Activista graduada de la Maestría de Violencia de Género por la Universidad Costa Rica y la Universidad Nacional. Es investigadora del Centro Investigación, CICDE, de la UNED. Primero participó como investigadora de la investigación de los movimientos socioculturales contra foráneos de mujeres en Costa Rica del siglo XXI, un acercamiento a sus realidades en espacios politizados y artísticos, el cual se llevó a cabo entre el 2010 y el 2012. Actualmente también es coordinadora del modelo desde mi cuerpo, con grupos de apoyo dirigido a mujeres. Y actualmente es investigadora del proyecto Desde lo Profundo de sus Obras, un análisis feminista de representaciones de mujeres artistas, sus intereses investigativos están relacionados con todas las iniciativas artísticas de las mujeres, las rupturas desde el feminismo y el arte, el cuerpo y el feminismo, y las diversidades, digamos diversidades sexuales y de género y el arte. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, muchísimas gracias a todas y a todas por estar acá, por el ratito, por escucharnos. Primero así, muy muy rápido, dejé esta primera filmina como un homenaje rapidito a una compañera, Ofir León, que ella fue parte de las investigaciones y una bailarina, actriz colombiana costarricense, como ella misma decía, y murió hace dos meses, entonces aquí traigo como un pequeño homenaje a esta cita de Ofir. Soy mujer, así que vivo lo que toda mujer vive en mi hábito, eso sí, trato de imponer lo que creo, lo que considero justo. Lucho haciendo mi trabajo desde mi posición y mi realidad. Ella fundó, hizo grandes aportes acá en el Teatro y la Danza. Bueno, lo que yo les traigo es un debate, es un debate feminista, que no es un debate nuevo, pero en mi caso surge por los encuentros y el acercamiento que yo he tenido en los últimos años con mujeres artistas. Aquí rápidamente, en realidad son dos objetivos interrelacionados, por un lado propongo el debate y por otro lado comparto formas de deconstrucción que hemos identificado a través de las investigaciones que hemos realizado. Son seis las formas de deconstrucción, yo no creo que me dé tiempo de profundizarlas todas, como voy a tener en dos o tres de las que yo considero las más relevantes. Desde la conceptualización del cuerpo, de objeto, de objeto musa a sujeto, la recuperación del proceso personal y creativo, la gran contribución de las pioneras, de mujeres pioneras, el aporte del trabajo colectivo entre mujeres, entre, con, para mujeres, desde los aportes en docencia y uno que quizás sea uno de los más importantes, el aporte a través de las representaciones y las creaciones artísticas. El debate, parte de estas preguntas generadoras, cuestionar y cuestionarnos como investigadoras feministas, desde dónde o cómo nos colocamos frente a las otras, frente a otras mujeres, frente a otros grupos de mujeres. ¿Qué tanto nos separamos de nuestra propia definición de lucha, de nuestra propia definición de deconstrucción? ¿Realmente y abiertamente nos permitimos que cada mujer recree sus propias formas de deconstrucción, sin que necesariamente sea definida como feminista? ¿Cuando nos definimos feministas, no es justamente para mirar en las otras y reconocer sus propias formas de transgresión, sus propias definiciones de lucha, sus propios procesos? No pretendo responder todas las preguntas, la idea es intercambiar mi experiencia y mostrar las formas propias de deconstrucción que he identificado a través del arte, pero sí enfatizando, subrayando esa miopía que podría estar afectando la identificación de esos procesos y de esas búsquedas en otras mujeres. Esa búsqueda a veces terca de indicios feministas en sus obras o en sus historias. Esa pregunta que siempre nos está rondando, ¿será feminista? ¿Qué tan importante es? ¿No es más importante acaso su proceso personal, su proceso creativo? Una anécdota así rápida, en uno de los cursos que tuve la oportunidad de recibir con una investigadora feminista, activista española, la primer gran tarea que nos tocó fue analizar la obra de Frida Kahlo. Y todas las alumnas, las participantes del curso, lo primero que hicimos fue preguntarnos, ¿y Frida Kahlo era feminista? ¿Podemos decir que Frida era feminista? La profesora del curso, la coordinadora, una investigadora activista, feminista española, nos respondió con otra pregunta, ¿y qué tan importante es eso? ¿No es suficiente analizar su obra? Frida, eso fue también como una de esas chispas, ¿verdad? Que te ponen a cuestionarte internamente desde dónde estamos analizando. Creo, considero que la más relevante de construcción, la forma más relevante de construir que han hecho las mujeres artistas ha sido esa nueva conceptualización del cuerpo, de ser objeto, ¿verdad? Reitero, de ser musa a ser sujeto. En especial, las bailarinas y las actrices han logrado desarrollar con sus cuerpos vínculos muy distintos a los que han sido impuestos por el patriarcado. No quiere decir esto que escape, que escape, ¿verdad? Al patriarcado, a sus formas de violencia y desigualdad, porque eso sería imposible. Pero sí, es justamente en el cuerpo donde ellas han establecido esas bases de la opresión y la desigualdad y lo han dibujado de una forma distinta. Bueno, el cuerpo ha sido utilizado siempre para placer de otros, figuras como la maternidad, la sexualidad, pero no para sí mismas, sino para otros, y la belleza han sido esas exigencias dañinas para las mujeres. Me pareció muy interesante. Las mujeres que voy a citar acá son mujeres investigadoras de arte, no necesariamente feministas, investigadoras de arte, que se han interesado por analizar el trabajo de mujeres. Y esta mujer, Marían L. Fekao, nos dice, las mujeres efectivamente han sido objeto para los artistas, figurativos, pintores, escritores y escultores. Les han preocupado sobre todo como objetos bellos, pero la representación de esta belleza entrañaba una trampa, pues esto llevaba a la objetivización de las mujeres. Y por otra parte, a insistir en que la principal cualidad que deben poseer es la belleza, favoreciendo así la pervivencia del patriarcado. Otra mujer que nos ha impresionado en la búsqueda de bibliografías es Patricia Márquez, otra investigadora artística. En el arte corporal de las mujeres el cuerpo adquiere el valor de la presencia activa, de la posibilidad de unión de lo sensible y lo inteligible, así como lugar de resistencia política para la reflexión y resignificación de los signos que excluyen a las mujeres. Todas las fotografías que les estoy mostrando son mujeres costarricenses, son mujeres que han, bueno, que han creado obras maravillosas, unas performistas, actrices, bailarinas. Las mujeres artistas, actrices y bailarinas son las primeras que critican, ironizan y subierten y subierten la imagen de la mujer. Incluso ese desnudo femenino que siempre ha sido objetivizado se revierte totalmente, ¿verdad? Destacan un posicionamiento de la mujer como un sujeto activo, con una autorrepresentación de su cuerpo y no como se ha venido exponiendo por años y años como un objeto sexual de parte de artistas hombres, artistas mujeres también. Para terminar con este punto, para no perdernos, es la primera forma de construcción de las mujeres artistas. Las mujeres visibilizan un cuerpo que ha sido omitido, borrado, desdibujado, objetivizado en el arte, como ocurre en la publicidad también, con una revaloración del desnudo a diferencia de la tradición del desnudo femenino, que lo dije anteriormente. Ser bailarina o actriz conlleva una condición que en sí misma revierte el significado tradicional del cuerpo femenino, porque el cuerpo se ubica y se observa desde una expresión liberada. Resumí acá en esta filmina mi trabajo de maestría en violencia fue diseñar un modelo para abordar la violencia a través de la danza moderna y creo que en esta se resume muy bien y es que hay un tema de apropiación a través del movimiento y de la relajación la danza provee sensaciones de pertenencia durante esos minutos mi cuerpo es mío tengo control sobre él me hace sentir placer a través del movimiento del control y del avance orgánico el movimiento no podría existir sin mi cuerpo sin mi cuerpo mi cuerpo mío verdad que genera el movimiento otra de las formas en que las mujeres artistas han reconstruido ha sido a través de los procesos personales y creativos que acompañan la producción que acompañan las obras resulta que el proceso de transgresión no está solamente en la obra y la obra es el producto final sino que también hay un trasfondo personal que interviene en esos momentos de creación y para nosotras hacer recuperación es vital desde la investigación feminista es vital es cierto que muchas de las compañeras artistas no perciben luchas comunes o colectivas esto me parece muy interesante no es como el caso de mujeres feministas o ambientalistas sino que las mujeres artistas no lo interiorizan como un discurso político necesariamente sino que se emprende desde el cuerpo por ejemplo voy a poner un ejemplo no sé si han tenido la oportunidad de ver alguna obra del teatro Avia Ayala liderado por Roxana Ávila ella por ejemplo en una de las obras decidió como su proceso personal y creativo que todas fueran mujeres absolutamente todas desde las luces hasta el vestuario fue una experiencia para ella muy interesante es un ejemplo de como el proceso personal y creativo interfiere en la obra la gran contribución de las pioneras no me voy a quedar mucho profundizando acá pero en Costa Rica Costa Rica es un referente es un referente en la región porque acá las que incursionaron con la danza moderna con el ballet con otras técnicas fueron mujeres fueron mujeres mujeres con una visión increíble aquí traigo una olvidé olvidé mencionar que también se recuperan algunas entrevistas hechas a mujeres artistas que fueron incorporadas en las investigaciones que hemos hecho creo que con esta se resume bien la contribución de las pioneras el protagonismo y el impacto de las pioneras en la vida de muchas artistas es evidente las mujeres han tenido en sus manos las artes los espacios y han sido transformadoras mujeres como Mireia Barbosa Alera Gutiérrez Marcela Aguilar Margarita Bertó y Grace Lindo han transformado el arte en este país y estoy mencionando solo las pioneras porque después de estas mujeres pioneras le siguieron otras mujeres entre ellas María Amalia otro de los aportes es los aportes en la formación y la docencia creo que tampoco hay mucha conciencia de lo que las profesoras docentes coreógrafas logran transmitir a través de sus conocimientos y expresiones creo que es un trabajo oculto pero muy intenso de las artistas no ha sido evidenciado como se debería muchas han aportado desde la transmisión de conocimientos técnicas innovadoras y participativas y trabajan con niños y con niñas desde conceptos cuestionadores muy interesantes y esta es es la última pero para mí quizás es la más importante que es el aporte a través de las representaciones y las producciones artísticas de las mujeres es de nuevo traigo una cita de LFK la recuperación de ese cuerpo sujeto en la práctica artística implica para las mujeres la capacidad y la necesidad de crear es que sin un sujeto creador o creadora no hay una creación posible como las mujeres íbamos a crear si no éramos dueñas de nuestros propios propios cuerpos que es el instrumento para la creación la creación necesita las características del sujeto para hacerse efectiva la toma del cuerpo que es otra forma de referirse a la apropiación del cuerpo revierte el significado del cuerpo objeto para transformarse en esa creación artística aunque ella se refiere a las artistas feministas yo me atreví a incorporar no son solamente las artistas feministas es en general las artistas mujeres las que reclaman el cuerpo para ellas mismas mostrándose como productoras del significado y no como portadoras de un significado masculino las artistas al colocarse como creadora es dueña de su representación la representación representa y reconstruye a las personas y los acontecimientos de acuerdo a su gusto a sus técnicas como reflexiones finales para alimentar el debate inicial si algo he aprendido y desaprendido es que no hay una sola forma de deconstruir de luchar o de participar en una lucha feminista y que hay que comenzar por preguntarse la necesidad de definirla hay que definirla y si cada mujer la define lo relevante es lo que relata cada proceso y las formas de ruptura de cada mujer las artistas también atraviesan por momentos de cuestionamientos y búsqueda al igual que las activistas feministas lo hacemos que poco a poco se van transformando casi sin darnos cuenta tomando forma para quedar plasmados en una obra que finalmente tiene el valor de transmitir y de comunicar entonces lo relevante es lo que relata cada proceso y las propias formas de ruptura de cada una ya casi voy terminando Fox Keller se refiere a una objetividad estática utilizada en las ciencias tradicionales que básicamente sugiere un desapego del científico o científica al objeto de estudio pero también se refiere a una objetividad dinámica que propone que es la objetividad que propone y sostiene la teoría feminista del punto de vista que nosotras no buscamos un poder sobre los fenómenos o sobre lo que estamos estudiando sino que consideramos una relación entre quien investiga y el fenómeno o las interrelaciones entre lo que se está estudiando entonces yo propongo continuar desde esas aproximaciones permitiendo el encuentro de las diferentes perspectivas con el fin de hacer explícitos los compromisos las situaciones particulares y fomentar la pluralidad perspectiva de los sujetos es decir yo propongo aproximarnos aproximarnos pero teniendo siempre presente sus propias formas de deconstruir y que hay muchas muchas formas de deconstruir que quizá no conocemos y por último como feminista activista cuando hay tiempo practicante de arte propongo separarnos algo separarnos un poco de esa visión y de esa definición feminista para poder entender las luchas individuales los tipos de lucha que no necesariamente tienen que ser o definirse feminista es al final es al fin y al cabo cualquier ruptura la que nos aporta gracias bueno muchas gracias Patricia ahora le vamos a dar la palabra a María María Pendones ella es bailarina costarricense coreógrafa y videoartista graduada en danza por la Universidad de Costa Rica cursó estudios de danza en San Francisco en Nueva York en la Paul Taylor School y en Movement Research y en Limón Dance Company Phoenix ha bailado como solista en danza universitaria Avent The Dance Brigade en San Francisco Brava for Women in the Arts Ballet Concierto de Puerto Rico como coreógrafa su trabajo se ha presentado en más de 40 ciudades de Estados Unidos Canadá Costa Rica Puerto Rico Japón y Nueva York así como en España Dinamarca Venezuela y Egipto como profesora se ha desempeñado en la facultad de The Alvin All Day School en Nueva York Ballet Hispánico también de Nueva York Ballet Concierto de Puerto Rico Steps Dance Center en Broadway de Nueva York Berkeley Ballet Theater en California y como maestra invitada de la Universidad Nacional de Costa Rica así como de numerosas escuelas públicas en San Francisco y Nueva York actualmente vive en Costa Rica en donde dirige su propia escuela y compañía de danza danzaca Pendanas se ha caracterizado por incorporar en sus producciones importantes cuestionamientos a las desigualdades de género y a la discriminación sufrida por las mujeres a causa de esta situación entre las obras que más claramente reflejan este tipo de iniciativas se encuentra la obra Marginalia un lugar de resistencia trabajo multidisciplinario de video danza donde las mujeres retoman su poder cuestionando su marginalidad y destruyendo mitos de corte patriarcal ahora le vamos a dar la palabra a María María Buenas tardes yo si me considero una artista feminista no tengo miedo de usar la palabra ¿por qué feminista? simplemente porque deseo que los derechos de los hombres y las mujeres sean los mismos en todos los ámbitos laboral familiar cultural social y en ese aspecto yo creo que prácticamente todas las mujeres queremos lo mismo lo digo porque me hace gracia que muchas artistas con trabajos fundamentalmente feministas no quieran denominarse como tales entiendo que a veces las etiquetas no es lo que el artista quiere necesariamente pero considero que gracias a los movimientos feministas y las activistas es que las mujeres estamos donde estamos y tenemos los derechos que tenemos entonces por eso a mi no me no no ha habido un poco sobre todo aquí en Costa Rica un poco ese miedo de decir uy soy feminista como si fuera una mala palabra verdad y hay todo un todo un debate acerca de esto bueno en mi caso yo no lo veo así y aunque me considero una artista con un trabajo feminista no todas mis obras son feministas no me quiero tampoco limitar verdad a esa temática pero tengo claro que es lo que me motiva a ser la mayoría de mi labor artística y creadora yo inicié mis estudios como dijo ella aquí en Costa Rica de danza fundamentalmente con Cristina Gire y Rogelio López y después me fui a Estados Unidos en Estados Unidos estaba un día viendo un festival al aire libre y tuve la oportunidad de ver un grupo de danza que se llamaba Dance Brigade que era un colectivo de mujeres con unas coreografías totalmente de corte político de hecho se llamaba danza política ¿verdad? political dance como dicen allá lo cual también me hizo mucha gracia porque nosotros aquí en nuestro continente no usamos esas divisiones allá sí bueno más adelante yo me uní a esta compañía con la que estuve cinco años y trabajamos prácticamente todos los temas de corte de todas las luchas de corte social y políticas las convertíamos en coreografías este grupo se presentaba en festivales en temporadas hacíamos mucho de San Francisco hacíamos mucho como presentaciones para recaudar fondos para causas sociales y para causas políticas aparte de eso girábamos mucho por Estados Unidos contratadas en su mayoría por las universidades por los centros de estudios de mujeres por los departamentos de estudios de mujeres y mi paso por esta compañía fue obviamente muy determinante porque sentí como la libertad verdad en una California y San Francisco super liberal donde la contracultura muchas veces es la gran protagonista la libertad de poder expresar verdad a través de mis danzas y mi arte temas políticos de cualquier tipo sin ningún tipo de inhibición y sin miedo al panfletismo inclusive entonces después volví a Costa Rica y fundé verdad por sobrevivencia fundé una escuela la enseñanza de la danza es una de mis vocaciones en esa escuela después de fundar la escuela con niñas de todas las edades fundé hice mi primer espectáculo Marginalia al que se refiere Patricia este espectáculo era una mezcla de danza teatro danza contemporánea ballet jazz video poesía y trataba sobre la marginalidad de la mujer en muchos aspectos es un espectáculo no lineal con una estructura de collage que trata sobre en el que yo deconstruyo muchos mitos sobre la mujer a través de por ejemplo cuentos como Capiracita Roja personajes como Carmen Miranda como Pandora y cuando yo lo presenté aquí verdad es una obra bastante que mezcla el humor con mucha crudeza y muchas cosas bastante fuertes entonces yo la autocensuré para mayores de 16 años porque no realmente no quería que mis alumnas chiquitillas fueran a ver la obra porque no me parecía apropiada o sea era en algunos aspectos era bastante gráfica como Caperucita teniendo un orgasmo o una mujer haciendo un striptease decapitada un hombre pariendo era bastante entonces no no era algo como que yo quería que mis alumnas pequeñitas vieran entonces la autocensuré y así creí que me que me curaba en salud y claro verdad todas las las alumnas y chiquillas ay porque no nos deja ir a ver bueno hasta el día de hoy no me lo perdonan verdad porque quedaron con el morbo ese de que querían ver Marginal cuento esto porque a pesar de bueno a pesar de que hice eso una de las bailarinas con esta anécdota que tenía 20 años ya a los pocos días de estrenar decidió no bailar porque los padres no la dejaron y los padres me reclamaron que como yo teniendo una escuela de danza hacía un espectáculo censurado y bla 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 bueno yo hice el espectáculo tuvo su público tuvo su su éxito verdad un público digamos como selecto el espectáculo con este espectáculo fue invitada a a Dinamarca a Madrid a Nueva York a San Francisco sin embargo para mí fue como un despertar de donde estaba ahora verdad ya no estaba en la progresista San Francisco verdad bailando para para gente que simpatizaba con mi causa porque ese era el público que teníamos nosotros allá llenos los teatros pero toda la gente sabían a lo que iban verdad allá todo es muy sectarizado verdad entonces me di cuenta de alguna manera que tenía que cambiar la estrategia un poco de mi activismo artístico digamos no necesariamente sacrificando o limitándome sino simplemente analicé bueno mi público aquí es otro mis bailarinas son gente joven muy joven verdad vienen de familias digamos conservadoras y sentí que tenía una oportunidad de oro porque trabajaba como educadora verdad con niñas sabía que las podía influenciar muchísimo abrir sus mentes verdad sus corazones a ser mujeres independientes autosuficientes fuertes entonces porque mucha gente me dice ¿por qué no volviste a hacer algo como marginalia verdad yo siento que uno tiene uno es el medio donde está verdad entonces mi trabajo en ese sentido cambió un poco y decidí hacer obras más accesibles verdad más para un público más joven y la siguiente obra grande que hice fue La Sirenita el ballet La Sirenita que está inspirado en un cuento de Anderson La Sirenita pareciera uno dice no eso de feminista no tiene nada verdad sobre todo la versión Disney sin embargo para mí no La Sirenita es una es un cuento muy cruel muy duro de una de un ser que es mitad humano mitad pez que decide sacrificar su naturaleza esta naturaleza y su voz además por el amor de un hombre de un príncipe azul considero que es una obra anti príncipe azul por lo cual me interesó me pareció en ese sentido feminista y esta mujer sacrifica toda esa naturaleza propia por este amor que no es correspondido lo que lo lleva a un resultado fatal esto no es una historia nueva esto es una historia de nuestra sociedad que pasa una y otra vez el amor romántico es una de las cosas que más esclaviza a las mujeres que más determina su vida y que más nos inculcan desde que estamos chiquititas yo trabajando con niñas vi una oportunidad ahora como para inculcar bueno tengan cuidado verdad no sacrifiquen su futuro no sacrifiquen su identidad no sacrifiquen su cuerpo no sacrifiquen por ese bombardeo que hay del amor romántico y de la presión física etc etc entonces ese fue como mi mi motivo para hacer este ballet hice un ballet muy vistoso en cierta manera cambié la estrategia o sea de hacer obras muy visualmente muy ricas muy seductoras porque como la comida todo entra por los ojos verdad primero entra por los ojos y sentí que el mensaje o que lo que yo quería decir iba a ser transmitido más fácilmente si la manera era seductora no sé mucha gente puede que no esté de acuerdo con esto pero yo siento que con una obra sí yo estoy como poniendo la inquietud en muchas muchas chicas y jóvenes que fueron a ver esta obra y en mis bailarinas yo he notado el cambio en ese proceso del que hablaba Patricia verdad porque se vuelve todo un proceso y hay que explicarles y hay que decirles cómo funcionan las cosas y cómo no funcionan y las consecuencias y parece mentira o sea estamos muy bombardeados por por cosas realmente nefastas verdad en la televisión en el cine en la música entonces para mí eso es como una oportunidad de oro tener acceso a toda esta gente joven crear obras con esta gente joven y tener un público que dichasamente tengo un público muy amplio en el sentido que es de todo tipo de público que van a ver los espectáculos y siento que de alguna manera estoy asistiendo mi granito de arena como con mi arte verdad de mujer bueno después tengo otras obras también por ejemplo que monté esta obra la flautista de Hamelin la monté con era casi todas niñas y la obra se trata sobre critica la labor forzada infantil el trabajo ilegal infantil y la flautista de Hamelin es una mujer verdad es una chica que viene a salvar a estas niñas explotadas entonces cambiando también el género de los protagonistas de las obras que es una cosa que hacíamos mucho en Dance Brigade yo creo que las niñas también empiezan a darse cuentas y las jóvenes y el público que bueno que hay héroes verdad y que la mujer puede tomar el poder y la lucha otra obra también otro ballet que hice el corte de mis obras es bastante multimedia pero yo utilizo como lenguaje principal el ballet contemporáneo mis bailarinas son fundamentalmente entrenadas en ballet cosa que no es muy común cuando se quiere verdad mostrar el feminismo el arte feminista pero por ejemplo hice el último ballet que hice la historia de los colores que está inspirado en una leyenda maya ya de por sí es una obra bastante bueno de hecho es de un cuento del comandante Marcos pero yo cambié por ejemplo los dioses las convertí en diosas y todas las protagonistas son mujeres ese tipo de cosas pueden sonar muy ingenuas pero yo sí creo en el valor que tienen a nivel de de impacto verdad en el público en mis alumnas en la gente joven pues hice otra obra también que se llama Verde Abrazo que es una obra corta que me inspiré en en la teoría del ecofeminismo de la relación del feminismo con la ecología es bueno una cosa sobre la solidaridad verdad sobre la relación de la mujer con con la tierra y y la relación que tiene la mujer con la producción agrícola en fin son interpretaciones obviamente licencias poéticas sobre temas muy complejos pero desde esta pequeña trinchera verdad que es la que yo tengo trabajando con gente joven es de donde yo establezco mi lucha como artista verdad y con con mis ideales feministas gracias que barro bueno muchísimas gracias a Marimalia muy bonita muy rica toda su experiencia muy muy relacionada con todo lo que nos estaba comentando Patricia ahora vamos a abrir un espacio para las preguntas y los comentarios quien quiera participar Patricia Roxana y el compañero y Graciela y la bueno entonces Patricia Roxana compañero Graciela y damos un espacio y después vas tú ¿cómo era tu nombre? Gretel escuchando la presentación de Patricia y ligándolo a la la semana anterior de la de Dagoberto con lo de las historias de mujeres y las espiritualidades para mí es muy importante donde es que se dan estos puntos de transgresión de construcción verdad y escuchando a Patricia que decía bueno todas las mujeres que trabajan con su cuerpo artistas principalmente las bailarinas que se refieren a la experiencia que ella ha tenido en su investigación al dejar que su cuerpo ya no es para otros sino que es para sí como al tomar esta conciencia de no tengo un cuerpo sino soy un cuerpo verdad me cuestionaba todas las mujeres bailarinas y artistas que asumen con su cuerpo que su trabajo es con su cuerpo hacen esta deconstrucción o hay algo más hay otro trabajo además de bailar y de actuar o sea de que el cuerpo sea su instrumento y de que tengan esta que se vayan apropiando de esta conciencia de que no es un cuerpo para otros porque en algún momento Patry decía todas las mujeres verdad entonces mi cuestionamiento es se puede afirmar que todas las mujeres que lo hacen hacen esta deconstrucción hacen esta transgresión o también con su cuerpo están pueden estar perpetuando estos mandatos ¿verdad? o sea ¿dónde es que se da ese punto? o sea si la experiencia por lo menos y pienso que María María también que ha trabajado con niñas y con jóvenes con mujeres tal vez nos pueda aportar y Patry también en su investigación ¿dónde? o sea ¿cómo se da esta transgresión? ¿cómo? no podemos afirmar mi inquietud es esta de que todas las mujeres que bailan o actúan o que con su cuerpo dan este paso de no ser para los demás sino para sí hasta qué punto sí lo están haciendo ¿verdad? y un cuestionamiento que me hacía ya eso es un comentario es que desgraciadamente las mujeres que tienen acceso a estos espacios son mujeres de una cierta condición que tienen las oportunidades ¿verdad? para para poder ¿verdad? ir a estos espacios y y como lo noto porque veo en las comunidades unas iniciativas en algún con algunas asociaciones de desarrollo comunal que me ha llamado la atención de incorporar la zumba y de invitar a las a las señoras que están en sus casas a que vayan y que se repletan o sea lo que he estado observando es que lo hacen en la noche en las asociaciones de desarrollo en los salones comunales y por lo menos por mi barrio que hay dos los pasan llenas las clases de zumba ¿verdad? y yo me asomo y son señoras que son amas de casa que están acudiendo entonces por ahí veo un verdad una vía de como este cuerpo ya no es para limpiar cocinar sino que me estoy apropiando y estoy experimentando esta nueva dimensión sin embargo es como ver que el acceso por ejemplo ya a la danza como nos decía María Amalia con estos espectáculos esto se reserva a un sector de mujeres que tienen las posibilidades de ir de pagar de tener el tiempo y que y como está este otro grupo mayoritario de mujeres en desventaja no tienen estas opciones solamente gracias si por favor hacen las intervenciones un poquito más más precisas y cortas si no nos vamos a quedar cortos de tiempo y no vamos a poder dialogar por fa gracias Pati Alex y María Amalia bueno primero que dentro de la investigación que estamos desarrollando en el CICTE en la UNED este es un campo digámosle nuevo novedoso novedoso para nuestras investigaciones y Pati bueno nos conocimos hace que unos 5 años más o menos en un proyecto de investigación sobre movimientos socioculturales de mujeres y ella porque ella también es de danza hace danza es una mujer es una investigadora y con base a su vivencia su experiencia como ir logrando de construir en ese proceso investigativo y voy a aprovechar voy a aprovechar este pequeñísimo espacio para hacer una liga una articulación de la sesión anterior porque quedó un vacío ahí de una de las preguntas que hizo la amiga que invité sobre el proyecto anterior que expuse sobre los territorios transfronterizos donde ella hacía una observación de que esa investigación tiene un enfoque de género también que no se visibilizaba desde por qué se había digamos no seleccionado sino sobre por qué se hablaba de género como que se asociaba solo a mujer y en ese sentido desde las relaciones de género es cuando como investigadora en el caso de Patricia igual y en mi caso como mujeres feministas nos abocamos a evidenciar visibilizar esas relaciones de género desde la mirada de la mujer desde el quehacer de la mujer desde la vivencia de las experiencias de mujeres y eso quedó claro en el proyecto pasado aprovecho es un impas con respecto a eso me parece muy importante que Patricia bueno la parte teórica digámosle e invitar a María Amalia de su vivencia de su vivencia de ella como con su mirada con su experiencia con con su cuerpo con su conciencia de mujer y su conciencia de cómo proyectar el arte yo me pregunto qué es ser activista qué es ser mujer qué es ser artista en el quehacer político porque si uno de los hallazgos que hubo en esta primera investigación fue que desde las mujeres artistas hacen arte crean sus obras pero ellas en sí mismas no se definían como mujeres políticas ese fue un hallazgo que encontramos en la investigación anterior ahora escuchando a María Amalia ella hace un recorrido muy rápido de su condición de artista de su quehacer y de sus denuncias pero esas denuncias bueno se visibilizan a través del arte ahora lo que dijo Patricia la otra Patricia ahorita bueno hay en el imaginario colectivo el arte es clasista el arte va dirigido hacia una clase social tiene en algunos momentos ciertas visiones cercadas pero entonces allí es donde mi pregunta sigue teniendo sentido como artista y como mujer cómo deconstruyo a través del arte el movimiento de mi cuerpo mi cuerpo es mío mi cuerpo lo muevo mi cuerpo hago a través de ese arte hago denuncia pero entonces cómo lograr esa incidencia por lo menos en el medio costarricense que es donde estamos ubicados territorialmente cómo lograr visibilizar esas denuncias sin esos estereotipos que hay y esos mitos que hay de las mujeres artistas muchas muchas gracias roxana ahora por favor compañero como nos estamos quedando un poquito cortitos de tiempo entonces van a ser ellos tres las intervenciones de ellos tres y ellas dos van a responder y si nos queda tiempo seguimos con las demás personas buenas tardes no dije la semana pasada mi nombre mi nombre es Edgar estudiante de la 1-3 no mi pregunta muy ligada a la intervención de roxana en mi dentro del proceso académico a mí me correspondió y también quise participar en unos talleres era un trabajo muy interdisciplinar y transdisciplinar con trabajo social y con una con un artista de danza pero era un trabajo en el cual sí se brindaba a partir del adentro histórico y muy social individual a mujeres amas de casa sobre todo pero mi pregunta por eso digo que va muy ligada porque sería más bien y sobre todo porque era una cuestión muy de hacia mujeres de una comunidad de alrededores entonces sería más bien qué hace falta para o qué mecanismos se pueden tal vez activar para promover más este tipo de procesos a nivel comunal y con ello después un tanto más social porque digamos en mi caso sí fui muy testigo del gran aporte que se hace y la forma en cómo esta identidad corporal se construye de una manera muy o se construye de una manera muy interesante entonces sería básicamente muchas gracias por todas las preguntas para responderle a Patricia definitivamente no no es una generalidad no todas las mujeres artistas creo que sí lo mencioné y bueno y si voy a entender que eran absolutamente todas fue un error por supuesto no escapamos no escapamos a la lógica patriarcal de ninguna forma pero sí es una oportunidad es una oportunidad es una opción distinta definitivamente de reconceptualizar el cuerpo lo digo por experiencia propia pero también este por porque porque estos debates son debates que surgen del análisis de otras compañeras de la participación de otras compañeras en danza y en teatro por supuesto que las figuras del patriarcado nos persiguen no vamos a decir que todas las bailarinas ninguna es mamá por ejemplo no verdad este pasa por la maternidad pasa por los mismos tipos de sexualidad pasa por por los mismos por cálones de belleza por supuesto que no es una generalidad pero sí es una ventana para expresarnos es una forma distinta no es solamente la voz es el cuerpo es tu cuerpo utilizado de miles de otras formas es otra lectura quizás es algo muy subjetivo es un poco difícil de explicar pero sí quería aclarar que por supuesto no escapamos a la lógica del patriarcado por otra parte yo no estoy tan de acuerdo en que en nuestro país las expresiones artísticas la danza la danza moderna sobre todo sea elitista de hecho siempre Roxana y yo hemos conversado sobre eso hay muchísimos programas muy interesantes desde el taller nacional de danza desde hace muchísimo tiempo que incorpora las comunidades son programas de comunidades también las oficinas de la mujer de las municipalidades de las distintas municipalidades hacen un trabajo riquísimo con mujeres el ministerio de cultura tuvimos una compañera que nos comentaba de programas comunitarios desde hace muchísimo tiempo las entidades que se encargan de difundir la cultura y la danza sí se han preocupado por llegar a comunidades casi que con certeza lo puedo decir también tenemos que diferenciar las expresiones artísticas son muy distintas son muy diversas una cosa es el ballet tal vez María Amalia ahora pueda decir algo más al respecto son muy diferentes el teatro es una aunque sí es cierto que cada vez hay más fusiones entre sí no podemos generalizar pero sí quiero sobreallar que sí hay oportunidades para llegar a las comunidades sí cada vez más mujeres pueden acercarse a la danza yo misma estoy en un programa que es gratuito para mujeres en la comunidad de Heredia con horarios muy flexibles son distintos grupos y todas las mujeres de todas las edades pueden acercarse a la danza por ejemplo ¿puedo decir algo de eso? sí, claro para seguir en la misma línea sí, yo no estoy de acuerdo con que el arte es elitista lo que son elitistas son los medios de la mentalidad de la gente eso es lo que es elitista por ejemplo es que puedo dar tantos ejemplos bueno, lo que ella dice yo en mi escuela sí es cierto que bueno la gente tiene que pagar para recibir clases pero hay muchos lugares donde no se paga para recibir clases hay muchos programas en comunidades en todo lado en mi escuela el 30% de la escuela está becada por ejemplo este espectáculo del que yo hablé la sirenita que lo acabo de presentar en el Teatro Nacional costaba 6 mil colones menos que ir al cine menos que ir al estadio en la historia de los colores yo la presenté el año pasado a 5 mil colones entonces a mí me tienen que explicar que hablan de elitismo si la gente no va es porque no quiere o porque prefiere ir a ver a Katy Perry y pagar 100 dólares o 150 dólares los medios sí son elitistas o sea cuando yo presenté la sirenita ahorita a mí me sacaron un cuarto de página anunciando el espectáculo ¿verdad? una nota a Katy Perry le sacaron tres páginas o cinco páginas entonces eso es lo que hace el arte elitista ese tipo de políticas y políticas de educación también que no educan a la gente a apreciar el arte entonces en ese sentido estoy en desacuerdo en cuanto a lo que dijo la primera pregunta sobre el cuerpo hay muchas formas ¿verdad? de estar en contacto con el cuerpo de uno ¿verdad? no tienes que ser bailarina sí la zumba es una forma de estar en contacto con el cuerpo no es una forma de danza no tiene nada que ver con la danza contemporánea nadie está excluyendo ninguna forma de danza una mejor que la otra el ballet por ejemplo que siempre se habla de elitista los espectáculos de ballet en este país son los que más público tienen yo trabajo en el Cascanueces Costa Rica el Cascanueces Costa Rica tiene la presencia como de 50 escuelas de todo el país participan en ellas bailarines de Orotina de Cartago de Liberia de muchísimas comunidades entonces ahí yo no veo el elitismo y el espectáculo se llena diez funciones entonces pienso que que algunas cosas se están haciendo bien ¿verdad? y que esa relación con el cuerpo es cada vez más más importante bueno los bailes de salón es otra relación con el cuerpo es otro tipo de danza yo no discriminaría a ninguno bueno nos dieron tiempo de gracia para las personas que quieren participar ajá entonces por favor Gretel primero era Graciela luego era Gretel y luego tenía a Rodrigo entonces pero si lo hacen cortito gracias 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 Luis Paulino buenas tardes Graciela Mora Padilla estudiante de sociología en la UCR bueno me parece que esta exposición me deja una reflexión entre lo que es primeramente ser feminista no solamente significa romper en nuestra área de trabajo como bueno en el caso como investigadora quizás o como en el caso del arte creo que también ser feminista romper con el patriarcado en general en la vida cotidiana entonces eso también marca en la hora de empoderarse de la palabra feminista a veces a nosotras también nos da miedo decir en la calle en el público fuera de la burbuja universitaria soy feminista porque el miedo que da ser feminista verdad corta penas y eso pero yo creo que eso entra ahí ya en la vida cotidiana es muy importante romper general y eso no significa que es de un día para otro eso significa que en nuestra vida diaria vamos a estar rompiendo con eso tanto las mujeres como los hombres también eso es en parte creo que lo que recalcaba la compañera Patricia al principio la primera que comentó es muy importante que a la hora de decir creo que todas las mujeres que no sean feministas yo creo que para recalcar que si en su trabajo están demostrando o tratando de evidenciar la violencia o temas que presentan que tengan que ver con género creo que tienen que haber un autorreconocimiento de eso no solamente ustedes como dirigen cuando dirigen sino que las participantes también entran en eso entonces ahí es que si hay que tomar en cuenta si se consideran o no feministas principalmente cuando hablamos de teoría de género y el tema de autonomía como tal también es importante que si yo no me autorreconozco autónoma no puedo decir nadie me puede decir que yo tengo autonomía si ni siquiera yo lo reconozco ni lo trato como tal creo que aquí también quiero recalcar por último una correlación que hay entre la lucha feminista y el arte y que puede ser muy importante que con el arte puedan no solamente trabajarse las participantes ellas mismas individualmente deconstruyéndose sino también yo creo que el arte tiene que ser también como parte de la lucha feminista en el cambio social y para destrucción de lo que es el patriarcado creo que el arte es una forma también de mostrar de educar y creo que se tiene que extender a las comunidades un poco más hay zonas rurales en las que no conocemos y así no se conoce el tema del arte como tal porque la educación lo invisibiliza un poco principalmente la educación pública actualmente no lo invisibiliza tanto como la privada lastimosamente entonces yo creo que sí hay que evidenciarla más y el arte puede contribuir a lo que es en la lucha feminista en el movimiento feminista gracias gracias Buenas tardes muchas gracias por el uso de la palabra a las personas que hicieron las gestiones precisamente bueno trabajo en el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y también soy compañera de la Universidad de Graciela quisiera como brevemente si podían referirse a dos aspectos que quizás evidentemente hay una intención tanto en la investigación como en el trabajo profesional de poder incidir en esa transformación pero si ustedes exploraron en relación con las personas participantes en esos procesos ¿cómo fue esa experiencia? si efectivamente ese proceso de transformación se da y es algo que generalmente en los proyectos de investigación resulta importante pensar bueno hicimos el trabajo y finalmente esto ¿cuál ha sido la contribución más allá de lo que originalmente durante el proceso me guía a mí y que yo esperaría que sea pero no necesariamente siempre es esperaríamos que así y lo otro precisamente la pertinencia de temas como este tratándose de mujeres y en este caso de mujeres con discapacidad donde precisamente el poder el control la nominación que es externa a las mujeres con discapacidad se recalca de forma significativa y con una contundencia muy muy grande entonces precisamente si podrían referirse un poco a esto y si en el marco del trabajo de ustedes han tenido ese tipo de vivencia muchas gracias y finalmente Rodrigo ¿querés? Hablando de empoderamientos este mi queridísimo amigo deja de llamarme cortito no hay 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 una serie de 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 preguntas que yo me hago con respecto a la ponencia de las compañeras que me parece muy interesante con respecto a lo de a lo del uso del cuerpo como como un antiguo como un proceso o como una herramienta de construcción me pregunto ¿qué entendemos por de construcción? ¿verdad? porque me parece que es bien interesante conceptualizar el término en la medida en que estamos construyendo un concepto que me parece una práctica que está ligada a la construcción de la identidad del sujeto y aquí me parece que estamos primando en un elemento de ese sujeto que es la corporalidad y estamos construyendo una perspectiva dual en contraposición sujeto cuerpo y me parece que volvemos con los dualismos y la construcción de las identidades siendo este un proceso muchísimo más complejo por otro lado si de construimos estamos buscando un sentido un significado una una algo que nos posibilite o que nos permita entender nuestra condición de sujetos desde una óptica completamente diferente que no solamente radica en el uso del cuerpo porque también hay un y bueno usamos como ejemplo las artes entre ellas la danza pero también hay todas las artes del performance o performance o performance que nos podrían ayudar también a poder entender un poco más allá este concepto y te pienso también por ejemplo en el baile del vientre que no necesariamente plantea toda una una liberación de ese patriarcado sino más bien demuestra como el patriarcado está presente también en esas artes eso por un lado después me parece que que qué tipo de mujer en qué tipo de mujer estamos pensando no solamente en aquella mujer de clase media que tiene acceso a un espectáculo de arte sino también qué pasa con la mujer trans y con la reivindicación de su cuerpo o qué pasa también con la mujer lesbiana es más importante el cuerpo que el significado y el sentido en la construcción del sujeto y de la identidad del sujeto yo pienso que son preguntas quizás ontológicas no sé antropológicas que deberíamos plantearnos antes del hecho en sí del arte como un proceso de deconstruir ahora desde mi punto de vista toda deconstrucción es un acto de liberación de que me estoy liberando del patriarcado con solamente el uso de mi cuerpo en una sociedad donde pareciera más bien que las mujeres cada vez más aluden y reproducen las estéticas de una sociedad que impone un modelo de belleza que no necesariamente es liberador y que más bien está sujeto a los deseos y placeres precisamente de los hombres pero también para finalizar ¿y qué pasa con nosotros? ¿qué pasa con nuestro cuerpo? con la perspectiva masculina del cuerpo y aquí hay un elemento importante porque se trata de absolutizar y claro obviamente es una perspectiva de género y feminista tiene sentido pero es solamente cuando la mujer es reconocida como sujeto y esto sucedió tiempo después ¿verdad? y me atrevo a ubicar aquella reivindicación cuando la mujer sale del closet y decide luchar por el voto femenino pero antes simplemente es un sujeto que está ahí que se viste con unos trajes largos oscuros que nada tiene que ver con su corporalidad sino más bien con un sentido de elementos secundarios sin embargo el hombre si ha sido históricamente incluso desde las culturas clásicas valorado por su belleza física entonces aquí hay una serie de elementos que habríamos que poner en perspectiva y espero que mi comentario no sea tan no sé extraño antifeminista una cosa de esas todo lo contrario pero sí como teórico de de estos temas que me parece están en en el tapete en este momento por la incidencia política que esto tiene me parece que deberíamos poder trabajarlo al igual que el tema de la espiritualidad que está muy ligado también con el uso de ese cuerpo muchas gracias muchas gracias Rodrigo ahora voy en breve Randal ya no ah no que está ya no ya no ya no casi bueno si Patricia y Maribana quiero responder bueno de nuevo muchas gracias por las preguntas a Graciela a Graciela muchas gracias es muy interesante realmente por eso es un debate es muy interesante acercarse y descubrir cuáles son los procesos que las las mujeres artistas han tenido a nosotras nos ha tocado incluso ver ese proceso pero hemos querido como tomar distancia y crear o sea tomar distancia de lo que de por sí consideramos como lucha de por sí consideramos como deconstrucción que ahora vamos a hablar un poquito más del término de deconstrucción precisamente porque son tantas las formas de deconstruir como bien lo decía Rodrigo o sea de la cotidianidad por supuesto me pareció interesantísimo el proyecto que comentó el compañero con mujeres amas de casa eso me parece lindísimo pero el proceso de definirse feminista o no debe ser un proceso muy propio muy individual o sea no lo puedo ser yo como investigadora feminista quien llegue y defina o quien llegue de hecho fue un proceso nuestro porque cuando nosotras nos acercamos a las mujeres artistas era una de las preguntas que teníamos en los cuestionarios mira y vos te consideras una artista feminista y mira y vos incluiste en tus temas o en tus obras temáticas feministas y algunas de ellas nos decían yo creo que no la verdad es que yo no sé debería leer un poco más sobre feminismo y ahí nos dimos cuenta de que no estábamos respetando los propios procesos de las artistas y sí definitivamente en el proceso hay algunas que nos han dicho ahora después de un tiempo pues sabes que sí mis obras son son de corte feminista tener razón mira me interesa me interesa la definición la lucha política en fin es interesante ese debate a Gretel conozco algunas iniciativas lo hemos comentado el primer día conozco algunas iniciativas de mujeres con discapacidad visual no sé si es el término correcto si lo estoy diciendo bien con danza moderna sesiones que son bueno ha sido una experiencia maravillosa no directamente me ha me ha tocado a mí pero sí conozco compañeras que lo están haciendo no sé si María Amalia tenga más información pero me parece que por supuesto que es una iniciativa que hay que ¿verdad? que hay que incluir y me parece que bueno en cuanto a lo que dijo Rodrigo bueno de construcción vamos a ver desde el feminismo la teorización feminista lo que nos dice es que todo es una construcción cultural la feminidad la masculinidad lo binario es una construcción cultural entonces cuando decimos de construcción es porque queremos destruir darle la vuelta cambiar esas construcciones culturales ese es como el término de deconstruir bueno quería decirle a Rodrigo que ya también lo hemos hablado que definitivamente tenemos un interés particular en trabajar expresiones artísticas con personas sexualmente diversas con chicas trans por ahí hay unas iniciativas que yo particularmente estoy muy muy interesada y que por supuesto que hay que incluirlo en las artes se deben incluir absolutamente todo lo que se pueda ¿verdad? bueno está bien bueno puedo tratar de ser como lo pequeñísimo lo pequeñísimo se retoma digamos el arte como los 60 70 en Estados Unidos y se deja como en la cuestión performance o en el arte de esa época digamos y se retoma mujeres muy conocidas pero es muy interesante como hablar de eso en el país donde se supone que no existe ese movimiento desde las artes me parece muy interesante porque digamos las artes escénicas en sí como lo explicaba María María es una creación a partir de las experiencias a partir de la construcción con sujetos ellos tomaban cuestiones que estaban pasando en la sociedad como lo explicaba tal vez lo preguntaba por ahí creo que era gracia o sea se toman elementos de la sociedad no es como que las artistas pasan por un proceso cerradas en un cuarto y dicen ah me ocurrió tal cosa sino que realmente hay un proceso de construcción desde lo que pasa en su cotidianidad pero también como lo decía Patti o sea con esa pregunta inicial que ella nos plantea o sea como nos acercamos a las mujeres si es necesario que una mujer investigadora llegue como feminista y entonces tenías que saber como artista todas las categorías todas las teorías todos los movimientos feministas para poder plantear cuestionar a la sociedad desde tu experiencia y claramente el no ser feminista no debería invalidar el aporte y el discurso o el diálogo que una mujer artista está planteando en la sociedad es la experiencia de las mujeres la que por sí misma está adelantando que esa mujer y las mujeres con las cuales se han relacionado su madre su familia lo que sea ha estado atravesada por una serie de expresiones de inequidad y de violencia y que eso se va a reflejar en los procesos de producción de las obras y en las obras en sí también es muy 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 importante retomando un poco lo que dijo el compañero Rodrigo que es pasar del cuerpo como objeto o cosificación ¿verdad? un montón de opresiones que nos atraviesan como personas a ser sujetos creadores o sea cualquier persona puede ser creadora de un montón de discursos claramente este es un tipo de arte o sea las artes escénicas como las que realiza María María pero sí el arte el arte actualmente desde los colectivos hay muchos colectivos actualmente en el país que toman el arte para cuestionar que digamos estas opresiones sobre la mujer y la mujer como sujeto activo de su de su representación es súper importante tenerlo en cuenta o sea estamos hablando de mujeres es que ciertamente no todas las mujeres artistas digamos actrices bailarinas incorporan esto pero nosotros lo que estamos tratando de hacer es evidenciar que de una u otra forma está ahí y que en ese diálogo con estos artistas ellos mismos van dándose cuentan y mira bueno tal vez no soy feminista tal vez soy humanista pero sí ahí está esa lucha y está cotidianamente en las mismas como decía María María el contexto son artistas que tienen estos cuestionamientos presentan sus obras y de repente son muy impactantes para el público porque los está empujando a cuestionarse cosas que antes no se habían preguntado y pues claramente todos los aportes y todas las contribuciones que hacen las mujeres son Patricia las ha categorizado muy bien ¿verdad? como desde la enseñanza desde el tomar el espacio público y ser ellas bailarinas y desde sus obras o sea los aportes están ahí y eso es algo muy visible por ejemplo en la experiencia de María María entonces muchas gracias a todas y todos Paulito bueno la siguiente actividad sería la mesa número 3 pero antes agradecerles a Patricia a María María y a María Alex por el espacio y al público también por las preguntas la tercera mesa se titula ecología de saberes diversos y poder hacer simplemente tal vez la observación de que seamos lo más concreto y específicos en las preguntas y en los comentarios por un tema de tiempo después también hacer el aviso que entre el final del diálogo 3 y la conferencia de cierre el reto de pensar objetos imposibles vamos a tomar 10 minutos para instalar el equipo para la actividad cultural entonces pasamos damos más bien paso a la siguiente mesa aprovecho también que tengamos en mente que al final del tercer diálogo también llenar la la evaluación sería oportuno también en esos 10 minutos aprovechar como para evaluar esta jornada y las demás que hemos venido trabajando durante estas tres semanas muchas gracias gracias Juan Antonio Gutiérrez la señora del ciclo de las y el hermano de los que mando de los que se 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 Gracias. Seguimos, seguimos con el tercer día del seminario y como hemos visto estamos trabajando en el tema político, en la agenda de investigación y para esta última mesa compartida tenemos la presencia en la misma metodología, un integrante del CICDE, que sería Orlando Maris, recién máster, y la compañera es Silvia Rodríguez, que viene de la Universidad Nacional. Ellos dos van a abordar el tema sobre ecologías, saberes diversos y poder. Al igual, vamos a dar un espacio inicial para Orlando. Se va la presentación, unos 20 minutos. Ya me dijeron que en Orlando hay que dejar de hablar 20 minutos, nada más. Y pasaríamos al intercambio con la doctora Silvia. Orlando, como les digo, es del Centro de Investigaciones de Cultura y Desarrollo de la UNED. Él es editor de la revista Rupturas, sociólogo por la Universidad de Costa Rica y recién máster de la Universidad de Costa Rica igual, pero en geografía. Además, participa en uno de los diplomados superiores de CLACSO, el diplomado sobre ecología política y medio ambiente. También tiene una agenda, digamos, activa respecto a temas de defensa del ambiente. Y es miembro del Comité Coordinador de Fórum EMAUS, que era un conjunto de organizaciones ambientales y productivas vecinales que se reunían enfocados en temas ecológicos provocados por la exposición pananera en el Caribe. También es integrante del colectivo Salvemos Lomas Amitral de Desamparados, que es un proyecto que también tiene un impacto mucho más directo a nivel local y comunitario. Entonces, Orlando, vamos a darle 20 minutos de su ponencia y después en su momento presento a la doctora Silvia con más detalles. Gracias. Buenas tardes. Bueno, muy contento de compartir la mesa con Silvia Rodríguez y mi compañero del CICLE, Juan Antonio. Bueno, igualmente muy agradecido por esta oportunidad del CICLE que me ofrece al presentar mis planteamientos en este quinto aniversario. Con mi presentación quisiera discutir con ustedes sobre la asimetría en el acceso al poder en los conflictos ambientales. Asimetría que se expresa especialmente en la pugna entre el conocimiento científico y otros saberes y que es posible observarla con especial atención en la argumentación entre las partes involucradas en las controversias sociotécnicas. Esta presentación está también inspirada en el aporte que hace Guaventura de Sousa Santos cuando hace ese señalamiento de que la crítica no debe limitarse a la generación de alternativas, sino debe dedicar su fuerza reflexiva y organizativa al pensamiento alternativo de alternativas. Para Guaventura de Sousa Santos, la dificultad para construir una teoría crítica desde su perspectiva es esa tendencia en reducir la realidad a lo existente, sin considerar que esta también es un campo de posibilidades. De esta manera lo que nos presenta este autor portugués es un importante hallazgo, es decir, lo que nos muestra es que en lo existente y lo criticable de nuestro presente se ubican también alternativas capaces de superar aquello criticable en lo que existe. Es así como podemos iniciar esta presentación tratando de comprender cómo los conflictos ambientales se muestra la visión que impera actualmente en la gestión de los asuntos ambientales, en la gestión de los asuntos de la naturaleza. Para David Harvey existe, con mucho arraigo en la actualidad, una visión estándar sobre la gestión de los asuntos de la naturaleza. Esa visión estándar, según él, parte de tres conjeturas. La primera, la cuestión ambiental es un asunto técnico y, por tanto, la discusión sobre los objetivos de un emprendimiento transformador del entorno, así como de los fines de un proceso productivo, están fuera de lugar. La segunda conjetura de esta visión estándar que nos señala David Harvey es que, en el caso de que el Estado intervenga, lo hará a posteriori, revisando caso por caso, puesto que cualquier acción por parte del Estado podría obstaculizar el crecimiento económico. Se parte, desde esta perspectiva, desde esta visión, de que no será posible medir los peligros de manera anticipada y las fallas que se presenten son errores que se pueden subsanar. La tercera conjetura es que, desde esta visión estándar, hay una indiferenciación en términos sociales que generaliza las responsabilidades y consecuencias de los problemas ambientales actuales. Vemos cómo, alrededor de la discusión del cambio climático, se meten, digamos, se meten a todos los seres humanos en un mismo saco, por decirlo de este modo. Entonces, todos somos responsables. Entonces, todos tenemos la solución. Y no, digamos, hay una apreciación de las diferencias en cuanto a las responsabilidades que existen de todos en cuanto a seres humanos. En este marco dominante que nos muestra David Harvey a propósito de la gestión de la naturaleza, nuestro foco de atención en esta ponencia está en el poder, el poder de los conflictos ambientales. Desde la perspectiva de la ecología política, el poder es aquel que permite a unos actores acceder a ciertos recursos naturales y tomar decisiones en cuanto a su utilización, excluyendo a otros de su provecho. De ahí que los conflictos ambientales sean un campo de gran interés, un laboratorio para ver las manifestaciones del poder, pero también, por supuesto, la dominación de unos actores sobre otros. Los conflictos ambientales, los conflictos ambientales, la apropiación del conocimiento para la utilización de fracciones de la naturaleza, es fundamental, tanto para la conservación de la naturaleza como para su despojo. Nos referimos acá, por ejemplo, a conocimientos no sólo de carácter técnico y diagnóstico, de que podríamos decir, de las ciencias naturales, tales como estudios geológicos, ecológicos, agronómicos, o bien desde las ciencias sociales, hablemos de estudios socioeconómicos, y que justifiquen la conservación de una zona, de una especie o un ecosistema, o incluso una práctica, sino también que se hace necesario tener conocimientos sobre el carácter jurídico, puesto que en el marco legal, así como en la jurisprudencia actual, según la complejidad de los tratados internacionales firmados por el Estado, se hace del derecho una pieza fundamental en los procesos de colonización de la naturaleza, que en no pocas ocasiones perpetúa también las desigualdades. De esta forma es posible verificar que los conflictos ambientales, además de contiendas por los territorios y los elementos que les integran, son conflictos por el posicionamiento de un planteamiento sobre la realidad, o una definición desde esta desde otros criterios. Así, estas controversias son la evidencia del potencial movilizador creativo, pero también frustrante, como ya veremos, de la participación de los actores sociales, frente a expertos promotores de actividades riesgosas, en un escenario cuyo lenguaje predominante es el científico y el legal. Un campo recurrente en el cual se dan estas disputas ambientales son las controversias sociotécnicas que hablé al comienzo. Estas controversias son situaciones específicas de disenso entre actores provenientes de las tecnociencias y actores comunitarios. Generalmente estas situaciones inician cuando los portadores de otros conocimientos controvierten el criterio especializado y validado desde el paradigma moderno occidental, movilizándose para oponerse, en vista de que ese conocimiento, ese conocimiento experto, favorece proyectos de transformación del entorno que ponen en riesgo a los ecosistemas y a la salud. En Costa Rica, salvo que se afecte a algún derecho fundamental, como el del artículo 50 de la Constitución, se exige a las comunidades la comprobación empírica y fundada en estudios científicos de las razones de su exposición. En muchos casos, para que una comunidad respalde su valoración, digamos, aporte elementos para que den cuenta de esto, se exige de que su documentación contenga información técnica, dada precisamente la hegemonía del positivismo, lo cual requiere el pago de costosos estudios para contratar personal, que se considera calificado en aspectos tecnocientíficos, así también la compra o alquiler de equipo especializado, o en su defecto, contratar investigadores o profesionales, o, podríamos también decir, teniendo que desplazarse hacia centros académicos para plantear su caso y buscar ayuda. Este enfrentamiento epistémico, que es de lo que estamos hablando acá, en condiciones de desigualdad, tiene un desenlace, esta es mi posición, perjudicial para las poblaciones, pues estas carecen de recursos que se consideran legítimos y que les coloquen desventaja en su relacionamiento con funcionarios especializados de las instituciones estatales, así también se requiere de que tengan que abordar el análisis de las leyes y reglamentos, después de todo, restrictivos para la participación, o bien se les dificulta hacer reclamos directos hacia los representantes de las empresas. Esta limitación, y esto es algo que hay que tener claro, esta limitación no la tienen las empresas, no la tienen muchas empresas, pues tienen incluso equipos de ingenieros, tienen oficina jurídica, tienen especialistas en imagen corporativa, tienen sus propios equipos técnicos y pueden realizar contrataciones por medio de erogaciones que ya están contempladas en la capitalización resultante de su negocio. De esta manera, la acción colectiva en estas condiciones, la acción colectiva de las poblaciones afectadas, directa o indirectamente, por la transformación de su entorno por un tercero, queda reducida y en muchos casos, queda convertida en una participación reactiva en el conflicto. Dicha participación, por parte de las comunidades, se debe a que usualmente son sorprendidas en su cotidianidad por la existencia de proyectos, a través de medios informales con información bastante imprecisa, o bien de un anuncio, un rumor, o incluso de la ejecución misma de los emprendimientos transformadores del entorno. Esto supone que la comunidad tenga que salir de su cotidianidad, tenga que informarse apresuradamente, organizarse con urgencia en un escenario bastante desventajoso, en un lenguaje que no maneja. Para el caso de las comunidades, el acudir a los recursos que se tengan, tienen que recurrir a los recursos que se tengan a mano, tocar las puertas de instituciones y universidades, tienen que proceder a la lectura de expedientes, a la redactar documentos, entre otros, asuntos emergentes, que se realizarán siempre compitiendo con sus obligaciones y responsabilidades familiares y laborales. Esto que estoy diciendo acá, me parece que es importante que el auditorio lo tenga claro, pues señala una falacia alrededor de la participación ciudadana, señala también una falacia alrededor de la igualdad frente a la ley. Y me parece que cabe perfectamente esta preocupación dentro de una jornada como la de hoy, que precisamente se refiere a la política y la ciencia social. Actores franceses, como Callón y otros, sitúan en el centro de estas controversias la noción de riesgo e incertidumbre. Mi posición es de que, si bien es cierto, el riesgo y la incertidumbre son elementos importantes dentro de las controversias sociotécnicas. Estas lo son siempre que expliquen dónde está ese efecto movilizador de los actores sociales. Sin embargo, en lo que falla, pienso yo, a menos de lo que le digo a estos autores, es que les falta un elemento adicional, el cual es importante para nuestras latitudes, y es básicamente el empleo de la ciencia moderna occidental y la imposición de la evidencia empírica como herramientas de exclusión de otros saberes y prácticas relacionadas con el entorno amenazado. La paradoja consiste en que dichos saberes, es decir, esos saberes diferentes al conocimiento científico, a la ciencia occidental, en el contexto actual y dentro de las controversias que ya describí, deben disputarse la verdad, deben disputar la verdad en los términos de la ciencia occidental, es decir, en otro lenguaje que no es el de ellos, en un escenario asimétrico y desventajoso para ellos como una de las partes en conflicto. En este contexto desigual, igual que digo, algún llamado a un poquito a ver esto sin ingenuidades, en este contexto desigual, se ha hecho no pocas veces necesario tutelar el artículo 50 de la constitución política aplicando, mediante la aplicación pues de medidas cautelares, con el fin de detener esas actividades transformadoras del entorno hasta que, digamos, el litigio finalice con el fin de que los daños sobre la naturaleza sigan profundizándose, sigan incrementándose, sigan recibiendo un daño irreversible. Las medidas cautelares están vinculadas a una sentencia que se encuentra en proceso y desaparecen, eso también es importante indicarlo, desaparecen cuando el juez o el equipo técnico o el consejo de determinadas instancias dicta su sentencia final en un proceso en el cual podría ser que la moratoria finalice y esta instancia declare a favor de los interesados en realizar, digamos, actividades que transformen profundamente la naturaleza en detrimento de comunidades y organizaciones ambientalistas que están preocupadas con la conservación de una fracción de un ecosistema. vale la pena recordar que el municipio precautorio encuentra una aplicación o sea, encuentra su aplicación en la medida que se carezca de certeza en cuanto al daño que se produzca en un ecosistema en la naturaleza así como que no haya claridad en cuanto a las medidas de mitigación que sea necesario implementarse. Pese a la importancia que tiene para los intereses de las comunidades recurrir a las medidas precautorias esos saberes diferentes al conocimiento científico aunque tengan esta herramienta deben entrar a disputar digamos la necesidad de una moratoria en los lenguajes de la ciencia y la ley. La experiencia que tengo yo a partir de algunas entrevistas que realicé en Guasimo con organizaciones afectadas por la expansión Piñera así como compañeros de Desamparados en Lomas Alitral igualmente con algunas lecturas sobre el caso de Crucitas en San Carlos lo que pude observar en muchas de estas entrevistas profundizando en alguna versión es que hay un enmascaramiento hay una en muchos hay un enmascaramiento cuando las en estas controversias sociotécnicas en el cual las importantes contribuciones filosóficas y éticas de estas de las comunidades alrededor de lo equilibrado lo bueno lo bello lo colectivo lo razonable se trastocan en elementos relacionados más bien con lo privado y lo racional este enmascaramiento esta distorsión se debe básicamente a que los diferentes actores en oposición esgrimen sus argumentos acerca de la conveniencia o los daños en determinados proyectos o actividades procurando persuadir a un tercero a una institución del estado llámese tribunal ambiental llámese sala constitucional a un equipo de técnicos de la CETENA de la Secretaría Técnica de la Secretaría 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 cuyo veredicto es digamos de acatamiento o incluso este enmascaramiento también se da para digamos llamar la atención a la opinión pública o bien llamar a integrar en el movimiento a sectores de la población indecisos hacia ese conflicto dicho de otra manera los argumentos expuestos específicamente por las personas o grupos que controvierten un emprendimiento transformador del entorno no solo deben empezar a construir colectivamente las razones de su oposición sino además muchas veces deben traducir estas razones como ya dije en un lenguaje que no es el suyo lo que les hace editar de antemano lo que pueda ser relevante para las instalaciones perdón para las instancias legitimadoras de la verdad sobreviviendo por tanto cuando se les pregunta en sus respuestas cuando uno observa los documentos legales lo único que sobreviven de ese plan es decir no sobreviven nada de sus principios éticos y filosóficos en sus planteamientos en esos documentos legales lo que queda es todo lo que es pertinente para la ciencia positiva dejando de lado valoraciones que aunque fundamentales pueden ser contraproducentes en un fallo o incluso desestimados por no ser pertinentes con la materia que el personal científico y técnico y profesionales de la ley consideran central en el caso del enmascaramiento que les digo resultante de estos principios filosóficos y éticos esto ocurre en un contexto donde la dominación de la ciencia está destinada digamos está centrada en un modelo de comprensión de realidad propia de la modernidad occidental mientras que los modelos restantes son invisibles negados como ya sabemos y esos principios éticos y filosóficos son censurados por ideológicos en tantos subjetivos lo lamentable es de que la organización y las comunidades se autocensuran puesto que esta información no relevante no la consideran relevante frente a esto que les estoy comentando pienso yo esta segregación esta subestimación de estas formas de conocimiento a mi juicio es inmerecida es infundada pues considero que hay elementos comunes entre la ciencia moderna y estos otros saberes estas otras formas de aprender la realidad que no han desaparecido por tanto considero valio nombrar estas otras formas de conocimiento también como ciencias los elementos contenidos en estas otras formas de aprender la realidad son bastante claros tienen una ontología tienen una visión de mundo hay una forma en que la gente se ve a sí misma en su relación con el cosmos hay una axiología hay valores hay valores murales y éticos hay una nociología es decir una metodología hay métodos para aprender experimentar y enseñar estos otros estos otros saberes también tienen esto tienen una epistemología palabra de moda tienen una forma en que este conocimiento se organiza tienen una lógica tienen marcos teóricos tienen paradigmas inclusive incluso tienen una comunidad de conocimiento tienen expertos tienen estudiantes que experimentan aplicar su conocimiento efectúan revisiones por pares también a cualquier manera de una revista prácticamente tienen debates discursos acerca de sus visiones del mundo métodos teorías valores y en conjunto acuerdan aceptarlas o rechazarlas en mi opinión tal como se desarrollan las controversias sociotécnicas en la actualidad y a partir de la legislación vigente en el caso específico del principio precautorio del principio precautorio digamos digamos que así como existe un principio precautorio con el fin de proteger a la naturaleza un principio digamos principios precautorios que están presentes en diferentes leyes boventura sosa santos ante esta diversidad de conocimientos proponen que acudamos también a un principio de precaución al que he llamado precaución cognitiva este principio de precaución cognitiva propondría yo aplicaría en aquellos casos en los cuales exista una contradicción entre los criterios de estos diferentes conocimientos de forma bastante diferente al principio precautorio que se presenta en la legislación internacional y nacional en materia ambiental la cual aplica solamente en casos de ignorancia o certezas científicas sobre las consecuencias de un procedimiento específico lo que propongo bueno lo que propone Boventura Sosa Santos es que exista un intercambio perdón que exista un intercambio científico que exista un diálogo intercientífico que a manera de un juicio colectivo ponderado se evalúen las intervenciones concretas que puedan ofrecer las ciencias sobre nuestro entorno es decir un juicio concreto no estamos hablando de un juicio subjetivo en el sentido de que quien tiene o no tiene el mejor método para aprender la realidad sino que sea concreto sobre las consecuencias de la aplicación de esa ciencia en nuestro entorno en nuestra vida a juicio de Santos perfecto a juicio de Santos esta propuesta evaluativa concreta de la ciencia se justifica en vista de que las experiencias de los grupos vulnerados por la expansión capitalista son comprendidas por estas poblaciones a partir de sus consecuencias y no de sus causas de acá se desprende que sea entonces necesario un examen de las intervenciones posibles en la sociedad y la naturaleza realizadas por cada saber de tal manera que hay una jerarquía que se derive en este ejercicio evaluativo en el cual en el caso en el cual en el cual en el cual en el que diferentes conocimientos coincidan con determinados propósitos o discreten o incluso compartan ciertos ámbitos se privilegiarán en un lugar acorde a esa jerarquía a que el conocimiento sea conocimental o no que garantice el involucramiento del mayor número de personas tanto en su diseño como en su intervención en su control o en sus beneficios para terminar pienso que este ejercicio ponderado colectivo intercientífico que estoy señalando requiere de organización requiere de la recuperación de la agenda por parte de las comunidades requiere de la renuncia de que se renuncie a este papel secundario y activo y por supuesto que no se enmascaren que no se oculten los principios éticos y filosóficos que orientan a las comunidades en la defensa de su entorno porque frente a estos principios el capitalismo con sus emprendimientos insustentables y la ciencia de su lado le resulta cada vez más difícil la respuesta entonces muchas gracias muchas gracias muchas gracias Orlando muy original muy buena en la audiencia creo que tiene mucho por qué responder en la audiencia silvia rodríguez doctora ella su doctorado en la universidad de Wisconsin en Estados Unidos máster de sociología rural en como una negociación del consejo latinoamericano de ciencias sociales en la universidad de Costa Rica igualmente tiene una licenciatura en trabajo social por la universidad autónoma nacional de México la universidad nacional autónoma de México como les dije al inicio es catedrática de la universidad nacional de nuestro país y profesora emérita de la escuela de ciencias ambientales además por esta misma universidad tiene un galardón el premio Roberto de la riqueza biológica de patrimonio de la humanidad a recursos bajo soberanía del estado al igual aparte de su importante trayectoria académica ella también participa de colectivos y es fundadora e integrante de la red de coordinación en biodiversidad y pensamiento solidario al igual que es parte del consejo asesor de la revista de biodiversidad y es miembro de la alianza latinoamericana de la biodiversidad lo cual creo que es una gran interlocutora para la ponencia que nos hace Orlando en este en este desafío de la interciencia y demás entonces igual muchas gracias y 20 minutos si adelante voy a pasarse ya buenas buenas tardes a todos y todas ustedes es un gusto estar en esta esta tarde en esta presentación la ponencia de Orlando sobre el diálogo de saberes es importantísima y no crean se me hizo muy difícil poder abordarla todo en su conjunto entonces decidí tomar una de las categorías que él acaba de mencionarnos en varias veces sobre lo que él llama las controversias sociotécnicas entonces en su trabajo Orlando luego de presentar cinco precisiones sobre la ciencia occidental se refiere a estas controversias sociotécnicas y la contribución que ha hecho a este análisis la ecología política ya Orlando nos mencionaba la importancia de la de su perspectiva de la perspectiva que da esta ecología política sobre el manejo del poder bueno siendo el título de su trabajo sobre el diálogo de saberes que se generan alrededor de este de conocer las controversias ecológicas me voy a referir solo a ello Orlando propone un elemento más para el análisis de las controversias como es el tomar en cuenta la forma como la ciencia moderna occidental se impone sobre en lo que es el manejo de la evidencia empírica como herramienta de exclusión la paradoja consiste en que en el contexto actual y dentro de las controversias mencionadas hay otros saberes y prácticas que no son tomadas en cuenta ya nos decía él como científicas que deben aceptar las reglas del juego no desde su cancha de esos saberes sino con los términos impuestos por la ciencia occidental de esta manera pues nos encontramos en un escenario parcializado a favor de una de las partes esto último lo comparto no solo lo comparto teóricamente sino que lo he vivido con múltiples ejemplos en mi trabajo cotidiano con campesinos y pueblos indígenas y en el que la construcción de políticas públicas socioambientales se contrapone lo que es el conocimiento tradicional versus ciencia como dicen aquí en Costa Rica ya entran perdiendo ¿verdad? en un lenguaje coloquial futbolera ya entran perdiendo conocimiento tradicional versus ciencia entonces ¿por qué no se considera ciencia la actividad que es heredera del conocimiento de los aztecas de los mayas de los incas no solo de las llamadas ciencias duras los aztecas tenían sus sus escuelas de matemáticas y de astronomía como las ciencias duras y decían no hablaban de ciencias aplicadas pero era parte lo que era la agronomía la hidráulica de ingeniería ¿por qué entonces empezamos de pronto a hablar de esa ciencia de esa ciencia como conocimiento tradicional y lo que es peor en términos entonces peyorativos ¿por qué no dar relevancia al hecho de que derivado de excedencia tenemos ejemplos de un trabajo agrícola campesino e indígena que es el resultado de toda excedencia este trabajo no se ha quedado anclado en el pasado porque ese es otro problema de lo que llamamos conocimiento tradicional como que si fuera algo que ya se heredó ahí se quedó estancado al contrario ha seguido produciendo un mejoramiento constante de sus técnicas de siembra y adaptación de semillas como el maíz a distintas latitudes condiciones atmosféricas climáticas y hasta condiciones culturales sin embargo por el manejo del poder y las leyes actuales solo se tiene como mejorador de semillas entre comillas el trabajo científico de los fitomejoradores y el trabajo de los campesinos que genera semillas tan ricas adaptadas al clima que mucho haríamos en volver a esas costumbres ahora con el cambio climático no se tiene como mejorada ahorita estamos precisamente dando la batalla en la asamblea legislativa con una ley de certificación de semillas en donde se pretende que solamente la semilla certificada va a poder ser vendida comercialmente y la semilla campesina no reúne las condiciones por dichas que se les están exigiendo a las semillas certificadas bueno pero aparte de estas diferencias entre conocimiento tradicional y ciencia yo considero que las controversias sociotécnicas también serán al interior de la ciencia occidental y aquí me permito decir que si lo vemos de cerca encontramos que hay una gran diferencia entre las investigaciones financiadas por las grandes corporaciones en cuyos términos de referencia los autores están dispuestos a vender sus ideas y a condicionar sus resultados incluso a no publicar los resultados cuando desfavorecen a la empresa o a la institución que les pagó por esa investigación entonces tenemos que dentro de la ciencia occidental hay una ciencia claramente comprometida con la sociedad y el medio ambiente para ejemplificarlo quiero compartir algunas ideas de un artículo reciente en donde dan cuenta del encuentro de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias en el 2012 celebrada en Vancouver con una asistencia de 8 mil científicos allí la presidenta de esa asociación una señora Nina Fedorov decía en su ponencia que se encontraba con un miedo atroz por el movimiento anti-ciencia que estaba extendiéndose incontroladamente por todo Estados Unidos y el resto del mundo occidental Fedorov sigue diciendo en su ponencia que los investigadores de universidades y de centros gubernamentales estaban siendo acosados por argumentar por ejemplo que los niveles crecientes de dióxido de carbono en la atmósfera están cambiando el clima Fedorov decía que incluso en las redes sociales se estaba levantando todo un movimiento en contra de los científicos que estaban hablando así y eran precisamente gente que estaba en contra de que se dijera que el cambio climático existía ¿verdad? y toda una tendencia de decir que no existe entonces esta señora por eso se mostraba muy muy preocupada bueno Fedorov también señaló que actualmente no puede ni siquiera sostener una conversación razonable sobre el tema de cambio climático o el de organismos genéticamente modificados de manera que el diálogo de saberes aún al interior de los científicos está cerrado reconsideremos esto lo dijo la presidenta de la asociación americana o estadounidense para el avance de las ciencias una de las científicas más provenientes del área de las ciencias agrícolas pero ella no fue la única en ese encuentro muchos de los ocho mil científicos que estaban presentes prefirieron tomar la palestra no para exponer sus investigaciones sino para hacer este reclamo de que la investigación estaba siendo cortada en muchas instancias podría seguir comentando innumerables testimonios pero solo quiero mencionar diversos artículos del grupo llamado científicos comprometidos con la ciencia perdón con la sociedad que también denuncia como las corporaciones han corrompido la ciencia a expensas del público de manera que los espacios de negociación de los conflictos sociotécnicos a los que se refería Orlando muchos científicos de todas las disciplinas no solo de las ciencias naturales miembros o no del grupo de los científicos comprometidos con la sociedad estallamos o deberíamos estar poniendo nuestro saber y conocimiento al servicio del diálogo intercientífico o intercultural y de la ecología de saberes para que se dé verdaderamente un diálogo entre distintos tipos de conocimiento y no un monólogo el terreno debería empezar por emparejarse ya que sin esto no se estaría compartiendo espacios para el encuentro equilibrado de las partes sería la única forma de abrir un espacio a una acción colectiva de las poblaciones afectadas directa o indirectamente por la apropiación o transformación de su entorno por terceros y de que su participación pueda contar con el espacio y la fuerza para reaccionar asertivamente ante los conflictos considero que con esto estaríamos dando un paso en la eliminación de comillas líneas abismales este es un concepto que Orlando desarrolla en su trabajo entonces así podríamos eliminar esas líneas abismales insisto el apoyo desinteresado de científicos comprometidos desde distintas disciplinas ayudaría a cumplir las aspiraciones de Orlando cifradas en el título de su ponencia diálogo de Sabueyres como horizonte de la acción colectiva en conflictos ambientales muchas gracias Orlando por ponernos a pensar en la necesidad de este diálogo de Saberes el cual para hacerlo realidad debe estar precedido de muchas otras acciones en las que todos y todas deberíamos estar aportando muchas gracias es una ponencia la de Orlando muy interesante se las recomiendo bueno muchas gracias a Silvia Rodríguez ahora sigue el espacio de intercambio ahí hay una compañera que se levantó otra por aquí ya hay dos bueno recordamos por favor decir el nombre y ser en el lugar posible llegar directo al objetivo de la intervención buenas noches mi nombre es Andrea Cuenca Botell del Instituto de Estudios de Género de la UNED primero agradecerle a Orlando realmente por la investigación y por la presentación que hizo hoy verdad yo tengo algunas preguntas que pueden resultar obviedades verdad pero que yo creo que es importante reconocerlas identificarlas y sobre saltarlas de alguna manera verdad y tiene que ver con el valor simbólico de la tierra verdad que yo creo que de repente como decía Orlando al inicio se pone en el mismo saco a todas las personas y desconocemos algunas diferencias respecto del valor de la tierra en función del uso de la tierra porque a mí me parece que en esas cosmovisiones que tal vez Orlando a mí me gustaría que profundizara hay una diferencia importante en el valor que tiene para los sectores de pueblos originarios para los campesinos verdad y para quienes estamos mucho más occidentalizados o el interés que se puede tener desde esas comunidades científicas avaladas verdad sobre la tierra y por eso toda esta discusión en torno a lo que planteaba Orlando verdad porque hay un asunto de poder también ahí verdad que se vincula después después a mí me gustaría saber si en esa posibilidad de hacer algún análisis intersectorial verdad cuáles son las diferencias que se han podido encontrar en los distintos grupos humanos respecto a ese valor que se hace de la tierra verdad al uso al conocimiento de la misma verdad que pasa con sectores de la población específicos como las mujeres que siempre además quedamos metidas de nuevo en el mismo saco y resulta que nuestra comunión con el espacio y el entorno se construye desde otro lugar verdad entonces si ha habido posibilidad de ver eso y luego una pregunta que me surge a partir de lo que Orlando planteaba de este diálogo de saberes es si usted considera que desde la academia nosotros podríamos ser ese moderador o ese interlocutor necesario para que se dé una comunión y si es que esa comunión de saberes es posible gracias bueno muy amable muchas gracias tenemos el compañero y después es la compañera atrás en nombre de Jesús no sé nada más tengo dos preguntas bien concretas una es para el compañero pero voy a empezar con la otra que es en general el lástima que les pasa es para el sector sí para todo su equipo digamos cuando utilizamos estos conceptos del buen vivir de cuando utilizamos de alguna forma para producir conocimiento a las comunidades hasta dónde estamos dialogando realmente con las comunidades hasta dónde llega ese conocimiento con las comunidades para qué dialogamos realmente con ellas nos quedamos acompañando no sé eso me nace también de una experiencia personal que tuve hace un par de años en el sol una mujer ahí nos regañaba directamente porque nos decía ok ustedes llegan aquí llega la una llega la UCR llega nuestra tallerea nos dejan un montón de cuestiones que no comprendemos y se van y nos dejan solos entonces también es la cuestión de muy bien el diálogo muy bien el espacio y todo lo demás pero qué pasa en todo el año siguiente yo creo que esos tipos de cosas sería bueno plantearlas en los años venieros porque aquí tampoco hay personas de comunidades exponiendo no hay experiencias personales de realmente porque podemos hablar de buen vivir pero es diferente qué tan difícil realmente sostener este conocimiento digamos qué tan difícil es financiar o qué tan difícil es cuando te pegan un machete por defender este tipo de cosas entonces esa es la pregunta pero el sector en general realmente hasta dónde llegan las comunidades dentro del saber académico y práctico después la otra es para el compañero y es más bien para profundizar con la cuestión del humanismo el humanismo ahora hablaban de preservar o reproducir la vida humana cuidado hay otro tipo de derechos el mismo concepto de humanidad nos ancla de alguna forma y nos sobreponen nos crean derechos por encima de otros por otros hermanos menores le dicen en algunas comunidades los animales la naturaleza entonces la pregunta es qué tanto tenemos derecho a intervenir realmente en la naturaleza hasta dónde llega esto verdad sí quizás esa relación humanismo y incluso eso se teña hay un gran trabajo muy amplio se lo recomiendo de Peter Slotter que cuestiona muy bien este concepto de humanismo que bora otro tipo de saberes es realmente el problema cuando solo nos pensamos en humanos no nos pensamos en esos otros seres muchas gracias muchas gracias a Jesús la compañera de Cris le he levantado la mano y después aquí en Holanda aparte de ello todos habría alguna otra persona que quisiera participar Pablo Sibar y creo que cinco intervenciones son adelante le voy a decir el nombre es lo siguiente quizás bueno me voy a referir un poco menos al tema de la ecología pero si más a los saberes diversos y al poder y es que estas controversias sociotécnicas también se dan en otros campos y nada más en realidad es un comentario y que tiene que ver con el tema del transporte porque precisamente la misma Arecep tiene mecanismos similares y para presentar lo que ellos llaman posiciones tiene que estar fundamentado por parte de las poblaciones usuarias por las personas usuarias o grupos estudios técnicos que demuestren su decir entonces son mecanismos que de una otra manera vemos reproducidos en otros ámbitos y esto por ejemplo en el tema del transporte público accesible fue muy dramático ¿verdad? en términos de con el tema de las rampas porque no solo les exigió a las autobuseras que tuvieran rampas no que funcionaran entonces le tocaba a las personas con discapacidad demostrar que no funcionaron ¿verdad? entonces precisamente perdón tal vez es algo en la ecología pero si tiene que ver con los saberes y con el poder ¿verdad? de una otra manera esos mismos mecanismos los vemos reproducidos en uno y en otro lado de igual manera ¿verdad? cuando se hizo la renovación se dijo bueno es que había que hacer una evaluación por parte de la población usuaria el tiempo venció para la concesión no se hizo la evaluación el gobierno dijo eso es el gobierno pasado ahora no podemos hacerlo tenemos que renovarlo prácticamente automáticamente se dijo antes de todo este trámite de contrato se van a hacer las evaluaciones pero adivinen a quién le toca hacer la evaluación de la calidad del servicio entonces de una otra manera esos saberes de las personas con discapacidad igualmente de los grupos en las comunidades queda muy indemnizado respecto a la simetría en los criterios técnicos en los informes en los costos respecto de otros de otros grupos que evidentemente tienen más recursos económicos y más acceso a las instancias de poder ¿verdad? de una otra manera son mecanismos que se refuerzan sistemáticamente gracias muchas gracias muy atentos buenas tardes buenas noches creo ya primero que todo felicitar al sitio por esta actividad ¿verdad? hablando por su ponencia que me parece muy interesante y que en realidad quería ver si me la podría compartir dado que también me gusta trabajar esa línea de las temáticas socioambientales la verdad la verdad yo pienso que más que todo mi comentario mi pregunta va dirigida a Orlando porque a ver usted comentaba sobre en las comunidades en los campesinos territorios indígenas en ambos se puede hablar también de que estas comunidades tienen ciencia digamos como tal usted ha hablado de eso digamos todos sus conocimientos este ancestrales tradicionales que ojo con esto también tengo cautela porque yo lo veo como que algo peregrino en nuestra realidad no es algo que lo veo como en ese sentido esa condición de pasado este pero que de una otra forma digamos si se han ido deslegitimando usted las veía como ciencia poseen epistemología poseen ociología axiología ontología de una otra forma hacer esa 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 severación digamos o ese comentario no trata también usted como tener un sesgo o posicionarse de una forma occidentalizada de denominarlos que tienen ciencia dado porque esto lo digo porque yo no tampoco estoy deslegitimando esta cuestión de que quien es el que tiene la verdad digamos o cual es la que tiene la mayor legitimidad sobre el conocimiento dado que para mi digamos desde mi perspectiva donde yo me posiciono las comunidades y máximas las comunidades que están en constante relación con la naturaleza son las que deberían de tener mayor legitimidad y si son las que han dado la tradición para para que surjan las bases de la ciencia este de una otra forma digamos la forma de hacer el señalamiento de lo que es ciencia es una forma de occidentalizarlo dado que ellos así no se consideran ni me imagino que los mayas ni los incas se consideraban de que era ciencia eso me parece que deberíamos de 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 analizarlo digamos no es algo que lo tengan contra ellos sino que yo sí respeto los conocimientos y evidentemente hay que situarse a la hora de comprenderlos para mí tiene igual legitimidad digamos la discusión entre las mismas ciencias este en lo que puede ser ciencias positivistas o ciencias críticas tienen sus diferencias entonces hay una discusión de qué es lo más verosímil dentro de las ciencias cuál es la verdad dentro de las ciencias entonces me parece que hacer esas comparaciones puede traer hasta una discusión epistemológica de las ciencias porque es decir tienen todas sus diferencias como tal entonces hay que tener un poco de cautela creo yo es como cautela porque todas tienen sus diferencias y homologarlas como tal pues va a llevar a una discusión como la de los cultivos transgénicos cuál es la que tiene la verdad la ciencia que trabaja para fines mercantiles o la ciencia crítica que de una otra forma ambas salen de las academias cautela nada más digo yo por eso por eso es también que hago el comentario hacia lo que dice Bobentura Sousa Santos digamos contemplar esta ecología de saberes de una otra forma trata de respetar los diferentes conocimientos pero que a lo que pareciera digamos lo que usted si deja bien claro es esta cuestión del estado de derecho que trata de darle mayor legitimidad hacia las técnicas hacia la ciencia como tal en cuanto a discurso y bueno que de una otra forma esa es la gran discusión digamos de hacerles ver que que cada conocimiento tiene sus diferencias como tales y tienen su legitimidad también para para poder digamos hacer defender tanto las condiciones las circunstancias que estén viviendo ya sea si son de amenazas ambientales hacerles ver eso entonces era más que todo eso y realmente cualquier cosa si se malinterpreta y me gustaría leer su documento porque no me gusta hacer como comentario si no leo algo antes gracias estamos con la gracias al compañero la universidad nacional y pasamos al último comentario bueno a mi me da un poco de miedo arrimarme estas cosas pero voy a tratar de hablar en primer lugar quisiera decir que como indígena me siento muy contento de ser un investigador de yo creo que los espacios se han ido rompiendo y se han ido avanzando dentro de los términos por ejemplo que decía un compañero de que las investigaciones se hacían en los territorios y que luego reclamábamos dentro de esto por ejemplo con el cambio climático cuando Orlando y los compañeros de la mesa Juan y doña Silvia han apuntado el problema yo creo que es importante estar hablando en estos eventos de lo que está pasando y hay un dicho que dice que nunca es tarde cuando la leche es buena y entonces yo creo que aunque veamos que estamos ya con un problema serio de lo que es el cambio climático es muy importante que lo estemos viendo y que lo estemos viendo en este evento que estamos hoy realizando Orlando decía que uno de los problemas es que nos achacan el cambio climático y que somos todos culpables y ese es un concepto que se ha llevado y posiblemente de una u otra forma tengamos algo que ver con lo que está pasando el otro problema es la parte cuando se ve la parte científica ilegal o sea aquí no se ve lo que por ejemplo hacemos pueblos indígenas y mucha gente que de repente está trabajando en estos campos y que lleva este proceso desde ahí yo creo que entonces se hace muy importante hacer los procesos de investigación que vayan en función de qué es lo que está pasando y yo creo que desde ahí nos podríamos abarcar hacer un montón porque cuando pasan cosas en pueblos indígenas muchas veces yo quiero mencionar dos temas por ejemplo cuando nosotros nos opusimos al Tiquis nos catalogaron y aquí en San José se decían cosas que eran los indios que nos oponían al desarrollo que eran los indios que estaban en contra al desarrollo que eran los indios malos y yo creo que no están yo creo que lo que hay que pensar es cómo hacemos un desarrollo cómo hablamos qué es lo que nos va a perjudicar esa actividad que vamos a realizar dentro de las funciones económicas que nos hacen ver que va a traer muchos dólares en el tema de Salitre cuando vemos el tema de Salitre de igual manera se cataloga y se ve por los medios de comunicación que los indios somos malos y que estamos reclamando derechos que no nos pertenecen y que estamos que estamos violentando la vida humana de muchas personas y que estamos haciendo actividades que van en contra de la situación y lo que estamos pensando es cómo poder sobrevivir cómo podemos seguir viviendo o sea en nuestros territorios también se están terminando las aguas también se está terminando el bosque también se está terminando la biodiversidad también el cambio climático está afectando entonces el cambio climático nos va a afectar a todos y cuando nosotros luchamos por ese derecho de poder conservar de poder cuidar de poder mantener estamos pensando no en una población indígena estamos pensando en toda la población y yo creo que desde ahí felicitar Orlando por esta actividad esta investigación que está haciendo porque yo creo que de repente todos debieron comenzar a pensar en eso todos debieron comenzar a realizar qué podemos hacer para ir mitigando o ir no contaminando o ir haciendo alguna cosa y yo creo que eso nos pertenece a todos porque debemos de pensar en nuestras futuras generaciones debemos pensar en esas nuevas generaciones que van a venir y desde ahí agradecer este espacio que me han dado y decirles que los felicito a Orlando en esta actividad a Don Luis Paulino porque realmente pues le dan la oportunidad a uno de poder decir estas palabras que de repente no son nada pero que las digo con mucho orgullo porque desde hace muchos años yo les quería decir el 85 nosotros fuimos a la cárcel yo estaba muy joven cuando ellos fuimos a la cárcel por defender bosque porque nos ven el bosque como planta y los pueblos indígenas no vemos el bosque como planta lo vemos como una sobrevivencia a futuro lo vemos como una situación que hemos vivido ahí toda la vida ahora hay un programa de red de red más y entonces nos llega el Panafibo y nos dice que ahí están los dólares miren y ustedes son tontos porque están diciéndole no a red pero ¿qué es lo que va a pasar con ese bosque? nosotros queremos que ese bosque sea de todos no que de repente sea de una transnacional y eso es lo que queremos que eso nos aclare que se nos diga claramente cómo va a ser ese bosque utilizado dentro de estos procesos y eso lo hacemos pensando en qué es la situación que está pasando con el tema de cambio climático porque también poblaciones indignas somos afectados estamos sumamente afectados con esta situación muchas gracias bueno ahora la respuesta evidentemente Silvia también tiene espacio para y necesitamos muy rápidamente referirme algunas de ellas con puntualidad y otras así en ese conjunto creo que es lo que nos plantea Pablo no es exclusivo esa discusión sobre el desarrollo no es exclusivo de los pueblos indígenas yo creo que ya va siendo ahora también y ya hay grupos de trabajo en América Latina que vienen pensando y organizándose alrededor de esto y es no tanto conceptualizar no tanto concebir alternativas de desarrollo sino alternativas al desarrollo es un concepto que pienso que no cuya problematización no solamente se le debe dejar digamos a poblaciones como los indígenas sino también poblaciones que no habitamos en territorios indígenas sobre el cambio climático aprovechando esa coñita que nos da oportunamente Pablo Siga ¿saben dónde se visualiza digamos las particularidades de esta discusión cuando se pretende decir que el cambio climático que no corresponde digamos en este momento hablar si las causas del cambio climático son antropogénicas o no ¿qué es lo que está detrás de esto? la discusión profunda de la actividad económica y así como los residuos de todos esos procesos metabólicos que responsablemente digamos algunas sociedades depositan en el planeta frente a otras sociedades ¿no? hay una discusión allí de fondo que parece que inmediatamente se borra cuando en el primer párrago algunos documentos dicen no nos corresponde en este momento discutir si las causas del cambio climático son producidas por el hombre o no por el ser humano y el compañero digamos esa prevención esa precaución que él nos hace y me hace a mí en lo particular sobre bueno no podría yo estar cayendo en una en una en una digamos en o intentar occidentalizar esos otros conocimientos al homologarlos a la ciencia occidental bueno si genera una si genera una discusión epistemológica o de la cualidad que sea enhorabuena sin embargo en mi presentación vale la pena un poco los autores que yo retomo en el documento escrito y todo esto lo hago también como un recurso para darle también su legitimidad en el contexto en el contexto actual corresponderá digamos a esa discusión que es una discusión que no se debe dar en San Pedro de Montes de Oca sobre los académicos sino de verdad hacer digamos empezar a hacer juicios como los que yo como los que yo comento aquí que les digo juicios colectivos de ponderación colectiva sobre los conocimientos vale la pena que eso comience a crear así y ver bueno cuál es el estatus de estos otros conocimientos pero sobre esto hay bastante avanzado en Bolivia por ejemplo la prevención que hace el compañero inicial sobre sobre el buen vivir en mi presentación yo no hice mención de eso igualmente la referencia que se queda sin compañeros sobre el humanismo bueno me parece me parece pertinente aunque no en esta presentación yo no hablé de eso tampoco pero digamos si me sirve para introducir que es necesario ciertos cambios hay que reconocer valiéndome de las presentaciones que hizo Gustavo anteriormente así como Patricia hay un elemento que aquí no se ha mencionado que es el antropocentrismo que existe en la modernidad así como existen digamos otros tipos de centralidades digamos que tienen un carácter de dominación fuerte de unos seres humanos a otros igualmente el antropocentrismo tiene un carácter digamos evidente en la manera en la que nos concebimos como reyes y señores de la naturaleza frente a la naturaleza que incluso naturalizamos empiezan a ser recursos naturales excelente la intervención que hace la compañera cuando se refiere a los problemas de movilidad y como estas cuestiones son dirimidas en la receta como la carga probatoria y evaluativa corre por cuenta de gente vecina gente trabajadora que trabaja 8 horas que no tiene secundaria incompleta en fin esto esto me parece como dice Silvia en muchos de estos espacios es entrar vertiendo creo que ya lo llama nuestra compañera de mesa sobre ah bueno y finalmente bueno y obviamente estas controversias sociotécnicas no son exclusivas de los conflictos ambientales sin embargo en los conflictos ambientales por todos los elementos que involucran más allá de la sociedad y que tienen que ver en la organización de la gestión de nuestro entorno me parece que son especialmente ricos en el estudio del poder entonces esto si efectivamente no es algo exclusivo y podemos lanzar ¿dónde está la compañera que habló de lo de la decebo? ah exacto efectivamente muy pertinente esto no es exclusivo de los conflictos ambientales por supuesto sobre el análisis intersectorial lo que nos comenta creo que fue Andrea que nos comenta esto y la mujer aquí es bien complicado porque una organización cuando entra quiere entrar digamos preparada a esta cancha de las controversias sociotécnicas la organización sufre un desgaste el primer desgaste que tiene es por la lentitud de los procesos judiciales no es fácil reunirse semanalmente y tener uno que decir a los compañeros no nos han respondido no nos han mandado el fax es que no todavía no es que va a ser más largo bueno y mientras tanto de qué hablamos pero poco a poco aparte de ese desgaste se va dando un proceso muy interesante y lamentable dentro de las organizaciones que es la anulación de la diversidad al interno de las organizaciones al tener que dominar el lenguaje de la ciencia es la ley algo que no hay que perder de vista ocurre una pérdida porque dentro de las organizaciones comienza a haber un grupito que se va especializando ¿cuál es este grupito que se va especializando? hombres con más tiempo libre no tienen que quedarse cuidando a los niños no tienen que cuidar a la mamá que está enferma que tiene la pernita con varices cuestiones de ese tipo comienza a generar digamos una división de las tareas y comienza a ser que a partir de este análisis intersectorial las mujeres digamos vayan siendo digamos relegadas hay casos exitosísimos hay casos de las mujeres en esto de la defensa en Guasimo por ejemplo bueno interesante ¿no? pero ¿cuál es la diferencia? tienen sus hijos grandes en este momento tienen buena salud y no están cuidando a sus mamás o sus familias las apoyan bastante esto no es lo esto no esto no predomina aparte de esto yo quisiera señalar de que como un punto de aparte esto que yo estoy planteando acá no es exclusivo para las poblaciones digamos identitariamente identificables por decirlo así esto también esta discusión que yo planteo acá tiene especial pertinencia también para poblaciones urbanas donde los pequeños las pequeñas manchitas de bosque el parque que queda el lote que no ha sido todavía urbanizado comienza a ser un objetivo y comienza a ver digamos lenguaje de valoración que no necesariamente se traduce en este lenguaje tecnocentífico sino simplemente porque porque me gusta porque me gusta el verde porque estoy cansado de que ya todo esto sean hechos de sí porque esto no puede formar parte de un documento frente a la municipalidad porque yo tengo que comprobar de que de que bueno de que yo quiero conservar ese parquecito ese parquecito de bosque en los términos que me piden los técnicos de la municipalidad entonces son esos elementos que yo quiero digamos posicionar con este con este trabajo la presentación que les hice nos reúne digamos toda la la ponencia sin embargo si es importante que quede claro de que no se reduce digamos a población indígena a sectores pero si digamos es transversal una problemática que se viene viendo y que a partir de estas de estas aproximaciones que tuve a la organización que lucha en contra la expansión piñera en el caribe costavicense así mismo la organización de lomas arbitral y la experiencia de crucitas en san carlos me permite digamos hacer algún tipo de intervención como las que o hacer esa propuesta que les vengo realizando entonces yo creo que que vale la pena hacer un juicio ponderado de estos conocimientos llamando a la participación de también de esos otros actores sociales que cuentan con este nada más para cerrar solamente para cerrar yo quisiera se me fue la idea se me fue la idea yo quisiera sí básicamente bueno agradecerles muchas de las observaciones que me hicieron sin duda va a servir para mejorar para mejorar esta propuesta que les hago muchísimas gracias yo creo que está suficientemente respondida nuestra pregunta bueno entonces un aplauso a todos muy bien ahí quedan respuestas digamos los desafíos los retos creo que se llamó bastante sobre ecologías a ver diversos de poder por tanto de verdad buscar esos medios en común como se hacen agendas compartidas entre la ciencia más moderna la ciencia que critica la ciencia moderna un poco los saberes de afuera y también este día antes de todo buscar opciones para para trabajar la crisis climática que estamos viviendo creo que hay suficientes puntos en puesto sobre la mesa para que nos vayamos reflexionando y yo no lo voy a hacer mal largo simplemente vamos a vamos a dar un reconocimiento a Silvia gracias por venir y vamos a darle un pequeño obsequio aquí de parte del SICLE de parte de toda la UNED y ahora así que bueno ahí está el maestro le damos la palabra bien bien bueno muchas gracias a Orlando a la doctora Silvia a Juan por este espacio por esta plica discusión con este diálogo número 3 cerramos esta jornada del día de hoy pero bueno Luis Paulino y el doctor nos sirven unas palabras adelante bueno yo sé que Jesús me hizo una pregunta cuando yo no estaba porque estaba en el servicio entonces no la escuché pero creo que la pregunta tenía que ver con la forma como el SICLE dialoga con las comunidades con las diversas expresiones comunales indígenas etcétera sería un poco largo de contestar lo que yo diría es que es un tema en el cual andamos en búsqueda de respuestas no la tenemos la respuesta y no creo que nadie la tenga si estamos detrás de esas respuestas explorándolas continuamente de muchas formas y para no extender mucho y ejemplificarlo que Jesús se forme una idea de que es lo que intentamos hacer pues yo creo que la presencia de Pablo aquí y el hecho de que Pablo vino a hablar acá Pablo es parte de nuestro equipo del SICLE él es un indígena que es parte de nuestro equipo del SICLE y yo creo que eso de alguna manera ejemplifica que es lo que estamos intentando hacer ahora cuestiones de carácter operativo vamos a tener una actividad artística con el ensamble de percusión quienes no lo hayan escuchado créanme que es excelente y que merece ser escuchado y quienes lo hayan escuchado pues seguramente estarán de acuerdo con lo que acabo de decir mientras el ensamble de percusión pone sus aparatos aquí vamos a tener un pequeño refrigerio para aguantar el resto del rato que nos queda porque después del ensamble de percusión viene la conferencia de don Gerardo el compañero de la UNAM Gerardo de la Fuente y yo les pido por favor no se vayan yo creo que vale la pena que escuchemos a Gerardo y luego después de que escuchemos a Gerardo vamos a tener un intercambio con él y vamos a compartir ahí un vinito quiero decir que contamos acá con la presencia de nuestro rector don Guillermo Carto que está aquí sentado muchas gracias a Guillermo por acompañarnos y espero que usted se aguante también hasta los vinitos y hasta todavía nuestra vicerectora Vigema a ambos